A continuación les presentamos a la profesora María Isabel Cruz, ejemplo de valor y crecimiento profesional en el ámbito educativo de nuestro país. La mujer nicaragüense constituye uno de los pilares fundamentales en los que descansa la construcción de esta Nicaragua Mejor, más justa, en la que ha venido avanzando en equidad de género y se continúa trabajando en el fortalecimiento de los valores y respeto de las mujeres en familia, en la escuela y la comunidad. Ejemplo de ello es la profesora María Isabel Cruz Espinosa, docente del Centro Escolar Farabundo Martí, de la comunidad Valle de los Aburtos, en el municipio Villa del Carmen, Managua. Mi sentimiento por educar es el amor. Me gusta enseñar, amo mi trabajo y me gusta compartir con los estudiantes todo lo que sé, aplicando todos mis conocimientos para que ellos también puedan ser personas profesionales y que sigan mi ejemplo. María Isabel es madre de tres varones, oriunda de una familia de maestros. Ha ejercido la docencia desde hace 21 años, lo que la ha llevado a ser la mejor maestra de secundaria en todo el departamento de Managua. A nuestro gobierno, dirigido por el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, por darnos la oportunidad a las mujeres de poder demostrar nuestras habilidades y nuestras capacidades creativas, innovadoras y emprendedoras. Para la profesora Isabel Cruz, es de gran importancia las oportunidades que el gobierno sandinista ha creado para el crecimiento profesional de las mujeres en nuestro país y destaca la restricción de los derechos de la mujer de participar en condición de igualdad como protagonistas plenas de estos nuevos tiempos de paz, amor y unidad. Como mujer me siento muy orgullosa porque sabemos que hoy en día con nuestro gobierno el trabajo ha sido la restitución de los derechos a través de la igualdad de género y oportunidades que nuestro gobierno nos da a través de diferentes programas que impulsa. Actualmente enseña las materias de inglés, matemática y creciendo en valores en el Instituto Público Farabundo Martí, lugar en el que se ha ganado el respeto y cariño de sus estudiantes y compañeros de trabajo. Yo he tenido bastante experiencia de estar con ella y es una maestra amable, cariñosa, que se ha sabido ganar el cariño de todos los estudiantes. Nosotros la vemos como un ejemplo a seguir ya que todo lo que se lo propone ella lo logra. Yo he estudiado desde séptimo grado y es una gran experiencia contar con ella en las diferentes disciplinas que nos imparte. Ella es creativa al momento de darnos la clase. Como comunidad, como familia, como varón me siento orgulloso también de tener a las dos mejores maestras de Nicaragua acá en el Farabundo Martí. Cabe mencionar que este centro educativo cuenta con 40 mujeres docentes y 5 varones como parte del modelo de complementariedad, unidad, justicia y solidaridad que promueve el buen gobierno sandinista. Con imágenes de Rolando Flores, Kenneth Barquero, Multinoticias.